Esta película simplemente es hermosa. Hace muchos años cayó la estrella del deseo en la tierra y alrededor de esta se formó el Bosque Oscuro, el cual su leyenda dice que la persona que consiga encontrarla tendrá un deseo el cual le cambiará la vida para siempre. Tenemos al gato con botas que se pone una pedota con todo el pueblo mientras que cantaba, bailaba, bebían, todos eran felices, pero mocos. El ruido de esta fiesta hace que un gigante en el cual estaba dormido se despierte enojado. Y después de una épica batalla, el gato con botas termina ganando y todos felices. Ah, ya hablé muy rápido. El gato con botas muere, pero el problema es que ya lleva 8 muertes y solo le queda su última vida, por lo que decide buscar la estrella del deseo para así poder recuperar sus 9 vidas, ya que sin vidas extras no es el gato con botas. Y así inicia la película del gato con botas, El último deseo. Métele la intro. ¿Y qué más les puedo decir de esta película? Simplemente es muy bonita, no solamente en la historia, sino también visualmente. Por ejemplo, en la batalla contra el gigante simplemente se ve increíble. Y también la historia es bastante interesante, ya que el ver cómo está siendo perseguido el gato con botas por la muerte, pues le da un toque bastante serio a la película. Y encima la historia de Perrito, la verdad, es un momento bastante triste y a muchos de ustedes les debió haber llegado al corazón. Tiene momentos muy divertidos, muy graciosos, tiene momentos muy tristes, tiene momentos los cuales te puedan hacer llorar. Al menos yo en la parte final, donde tenemos a Ricitos de Oro con los Osos, la verdad, hubo una escena donde sí me hizo llorar. Esta película es muy divertida, muy entretenida, no la había visto hasta este fin de semana. Y la verdad puede ser que sí se lleve el Oscar, aunque yo preferiría que se la llevara Pinocho. Y esa confirmación de que tendremos el gato con botas 3 o Shrek 5, pues está bastante bien. La película sigue todavía en cines. La película sigue todavía en cines.